Sofía, cuando muere Fede, tu hermano, Fede era el mellizo de Diego, ¿no? Sí, hermano gemelo de Diego. ¿Qué edad tenías? Ocho años tenía, cuando pasó la Fede. Obviamente, tenés ocho años, yo estaba jugando con las muñecas, ¿entendés? Y de repente tenía que despedir a un hermano que no entendía que no lo iba a ver más. O sea, mamá me sentó un día y me dice, vení, sentate acá, me abraza, me dice, bueno, Fede se fue. Se fue al cielo y no vuelve más. ¿Dónde fue el accidente? No, él estaba en un semáforo frenado y un auto que dobló no lo vio. Fue ahí en Santa Rita, enfrente de la iglesia de Santa Rita, que de hecho, y estaba este padre Damián que salió y por suerte pudo estar con él, acompañándolo y hacerle la unción y toda la bendición.